Bueno que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad les voy a mostrar un taper face muchachos Está un poquito avanzado porque la primera parte del video se me borró Pero le hice una base con el número 2 Y luego hice mi primera línea guía que fue con el 0 Ahora un dedo de distancia con el 0.5 Vamos a hacer nuestro grid, nuestro degradado Vamos a hacer un cordecito taper Le voy a mostrar una técnica Ya no voy a usar máquinas sobre peine Le voy a mostrar una técnica con base Y ahora con el 0.75 Sobre esa línea le vamos a dar Para eliminar nuestra primera línea de conexión Muchachos, como les dije, hice una base con el número 2 Pero esa parte del video no la pude grabar Pero aquí estamos muchachos No olviden suscribirse al canal, dejarme sus comentarios Y decirme que otro videito quieren ver Ahora comenzamos a limpiar con nuestra trimmer Todo el área de la nuca baja muchachos Muy importante eso Para luego proceder a pasar nuestro shaver Y que la parte de abajo nos quede blanquita Como les digo, no olviden suscribirse al canal Dejarme su comentario Ya somos 3.000 suscriptores Demasiado agradecidos con ustedes muchachos Ahora procedemos, como les digo A pasar el shaver en esta oportunidad Pasamos nuestro shaver un dedito debajo De lo que hicimos con nuestro trimmer Muchachos, si dan de cuenta No subo el shaver Solamente lo paso para limpiar el exceso de cabello Que nos quedó Ok, para que nuestra área no quede blanquita Ahora con el peine 1 muchachos Le vamos a dar con el peine 1 abierto Sobre esa pequeña línea Ok, le damos pequeños cucharados Hacia afuera con el 1 palanca abierta Hasta que la máquina ya sientan que no corta más Una vez deje de cortar Vamos a aplicar el mismo peine 1 Pero esta vez palanca a la mitad Como lo pueden notar ahí Y siempre dándole sobre la línea Y movimiento hacia afuera Ya en otros videos anteriormente Les he mostrado como uso la máquina Cuál es el movimiento que yo doy Para que se vea así Y bueno muchachos Después que pasemos bien la máquina Con el peine a la mitad Lo que tendremos que hacer Y lo único que nos quedaría Es cerrar la máquina completamente Como lo pueden notar Usamos la máquina totalmente cerrada Y le damos sobre esa pequeña sombra Que nos va quedando Les recuerdo que estoy haciendo un blowout Y quiero que nuestra parte de la nuca baja Quede bien pulidita Bien blanquita muchachos Es cuestión de gusto El cliente lo pidió así Acuérdense que nosotros tenemos que hacer Lo que los clientes piden muchachos Ahora con el 05 Palanca abierta Le vamos a dar sobre esa línea que nos queda Esa pequeña sombra Que nos va quedando de conexión 05 palanca abierta muchachos Muy importante eso Les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal Seguirme en todas mis redes sociales Ahí como vieron en esta parte Puse la palanca a la mitad muchachos Siempre yo he creado estas tres formas Palanca abierta Palanca a la mitad Y palanca cerrada Que sería la forma más práctica De degradar Ahora usamos la palanca Totalmente cerrada Y le vamos a dar sobre esa pequeña sombrita Que nos va quedando muchachos Muy importante eso Como les digo No olviden seguirme Suscribirse al canal Y compartir el video Si les sirvió de ayuda Ahora con nuestro peine Uno y medio especial Palanca abierta Le vamos a dar sobre esa pequeña sombra Que nos va quedando en la parte superior Jugando con los números Palanca abierta Palanca a la mitad Y palanca cerrada Como siempre les recuerdo Vamos a quitar ese pequeño peso Que nos quedó Esa sombrita Que se veía al principio muchachos Ahora Usamos la palanca a la mitad Y vamos devastando Esa pequeña línea Para luego Usar La tijera sobre el peine Que eso lo haremos Más adelante muchachos Ahora Cerramos la palanca Totalmente Y estaríamos pasando El uno y medio especial Palanca cerrada Y si lo pueden notar Ya estamos aclarando Ya el degradado Ok Muy importante eso Como les digo Este es un corte Que se está usando mucho Y Ahora lo que nos queda Es sacar los detalles Con el 05 abierto Muchachos Jugando con la palanquita Sacando los últimos detalles Que nos quedan Del degradado Como siempre se los recuerdo Los detalles son sumamente importantes Son la base De los cortes De los detalles Muchachos Espero les sirva de ayuda El video Y no olviden Como les digo Seguirme Suscribir Y compartir el videito Vean como va acabando Ese degradado Cuando lo vas detallando Con Con la máquina Muchachos Muy importante Ahora Tijera sobre peine Esto es la magia Del degradado Muchachos La verdadera magia Está en la tijera Sobre el peine ¿Por qué? Porque crea la línea De conexión Entre la parte de abajo Y la parte superior Muchachos Seguimos sacándole cantidad De cabello Y conectando La parte superior Con la parte de abajo Muy importante eso No olviden seguirme Suscribirse al canal Y compartir el video Déjenme saber Que otro videito Les gustaría Que Que hiciéramos Como les digo No había subido No había subido video Porque estábamos en un proyecto Ya pronto les mostraré De qué se trata Ahora estamos rectificando Una vez hayamos conectado Con la tijera sobre peine Rectificamos Cualquier detalle Que nos quede Como les digo Muy importante Siempre detallar Muy importante Siempre tomarse Su tiempo Con los degradados Y más Cuando son así Que son degradados Que tienen que lucir bien Y que el espacio Para degradar Es mucho más corto Como lo pueden notar Ya tenemos un corte Totalmente estructurado La parte de la nuca Ahora vamos a comenzar A sacar los laterales Ok Vamos a empezar a sacar Cantidad de cabellos laterales Y empezar a hacer las conexiones Yo uso esta técnica Máquina sobre peine Para quitar volumen De los lados Muchachos Para quitar cabellos De los lados Y comenzar a hacer O sea A comenzar a sacar Mi corte Para que mi Mi taper O mi blowout Comience a tomar forma Ahí conecto un poquito Con el uno y medio Especial Conecto un poquito Esa pequeña línea Que nos quedó ¿Para qué? Para que el degradado Se vea bien limpio Ok Solamente ese detallito Limpiamos bien Con el peine Uno y medio abierto Quizás con el peine Uno abierto también Para lograr conectar Esa esquinita Y que el degradado Se vea bien uniforme Muchachos Muy importante eso Ahora con nuestra marcadora Hacemos nuestra primera línea Ok Sacamos nuestra primera parte Del corte Y miren como se ve eso Sin pasarle navaja Y solamente con la marcadora Bien limpio El degradadito Bien limpiecito Y bueno Espero que le sirva Ayuda bastante Y aquí estamos Mostrándole que en simples pasos Se puede hacer un buen degradado Si tienes paciencia Y si te gusta lo que haces Ahora aquí pasamos El uno y medio Especial Palanca abierta Y creamos nuestra base Esto Muy importante eso Uno y medio Palanca abierta Especial Creamos nuestra base Nuestro degradado Para empezar a hacer El pulido de la patilla Muy importante Muchachos Como les digo Siempre Tómense su tiempo Aquí limpiamos La parte de atrás De la orejita Para que Para tener Un mayor visibilidad Ahora con nuestra trimera Hacemos una línea circular Y de una vez Eliminamos El exceso de cabello Ok Una vez tengamos Bien Bien limpio la patilla Procedemos a hacer Un dedo de distancia Con el 05 Como lo pueden notar Un dedo de distancia Sobre la línea Con el 05 Un dedito de distancia No olviden compartir El video Suscribirse Como les digo Muy agradecido Con ustedes Ya somos 3000 suscriptores Parece que fue ayer Que empezamos Y bueno Aquí estamos Limpiando el área De la patilla Con nuestro Chaver Para que nuestra patilla Quede blanquita Quede bien limpiecita Sin subirlo Hasta la primera marca Si lo pueden notar Estoy dándoles Debajo De la marca Que hice Con nuestra trimmer Ahora Con el mismo peine Un y medio Especial Pero palanca La mitad Voy a comenzar A degustar Esa línea Que voy a hacer Voy a degradar De arriba Hacia abajo Para poder mantener La oscuridad En mi degradado Ok Como les dije No voy a usar Máquina sobre peine No voy a usar Otra técnica Solamente peine De máquina Ahora El mismo peine Pero esta vez Palanca cerrada Uno y medio Palanca cerrada Especial Muy importante Eso muchachos Vean Vean como paso La máquina Vean lo que estoy haciendo Vean la distancia De las guías Y verán el resultado Final Espero les guste Ahora El peine Uno palanca Abierta Sobre esa sombra Que nos va quedando Como les digo Son tres simples pasos Palanca abierta Palanca a la mitad Y palanca cerrada Con esos tres simples pasos Nosotros podemos obtener El degradado Que desean Ahí vieron Ahí vieron como puse La palanca A la mitad Muchachos El degradado Super rápido Pulido La patilla Lo más rápido Y práctico Posible Y aquí estamos Muchándole Solamente Sobre la línea Y esta vez Ahora cerramos La palanca Totalmente Vean como la línea De conexión Se hizo cada vez Más clara Y solamente Nos quedará Pasar el 05 Ok Como les digo Siempre muy importante Los detalles Demasiado importante Los detalles Y ya lo notarán Porque se los digo Ya les voy a mostrar Como yo trabajo Ahora el mismo procedimiento El 05 Palanca abierta Y vean como va quedando Ese degradado 05 Palanca abierta Y si pueden notar Solamente Se ve La línea De abajo Ok Ahora 05 Palanca A la mitad No olviden Suscribirse al canal Compartir el video Comentarlo Y muchas gracias A los que siempre Me apoyan Ahora el 05 Palanca cerrada Como lo pueden notar Es un proceso Sumamente fácil Y muy práctico Espero lo pongan En práctica En su casa Y que de verdad Les funcione Ahora con el 025 La palanca Un poquito abierta Le vamos dando Sobre esa pequeña sombra Y si se dan de cuenta Le doy solamente En la línea No subo La máquina Vean la distancia Que hago Ahora cierro La palanca Totalmente Y ustedes siguen Viendo que no Subo la palanca Ok Esa es la ventaja De degradar De arriba Hacia abajo Ok Que tú te limitas A subir mucho más La máquina La diferencia De degradar De arriba Hacia abajo Ok Viene la mejor Parte Como degradamos Como conectamos La patilla La línea Del 0 La línea Del 05 Ahí le estamos Dando con nuestra Trimmer Y vean Lo detallista Y lo minucioso Que yo soy Para hacer este tipo De cortes Muy importante Eso Los detalles Son todos Esto es lo que Define el corte Ahora vamos a proceder A sacar los contornos Vean la forma Que yo uso La patillera La uso Como un compás Marco con la esquina En la patillera Y luego bajo Hay personas Que les gusta Si hay otros Hay otros que no Pero esta es la forma Que el cliente Me lo pidió Ahora detrás De la oreja Limpiamos bien Con nuestra marcadora También Le damos una circunferencia Buena ¿Para qué? Para que nuestro Blowout Quede bien hecho Nuestro Magray Nuestro Taper Face Como ustedes lo conozcan No le voy a poner Nombre al corte Lo que ustedes Como ustedes Conozcan el corte Ahora viene La magia De la televisión Muchachos Si se dieron cuenta Acá Había una línea De peso Entre la patilla Y la zona superior La estamos eliminando Solamente con Tijera sobre peine ¿Qué hago con la tijera Sobre peine? Lo que hago Es elevar el cabello Y corto Uno si Uno no El cabello Cuando cae Muchachos El cabello se entrelaza Y elimina Las líneas Que se ven Si se dan de cuenta Solamente con tijera Sobre peine Eliminé Totalmente Y conecté El área de la patilla Con la parte superior Muy importante eso Practiquen demasiado Esta técnica Muy buena Nunca cortar abajo Siempre elevar el cabello Para cortarlo Muchachos Muy importante Bendiciones para todos Y bueno Aquí ya estamos Sacando Sacando los cortecitos No sin antes Aplicarles su shaving gel Espero de verdad Que les haya gustado El tutorial Muchas gracias Por su apoyo Bendiciones para todos Les habló Miguel Barbero Espero que el resultado Les guste muchachos Bendiciones para todos Y bueno Ya pronto Les mostraré El proyecto Que de tanto hablamos Algo que Que Fue un sueño En verdad Y ya lo tenemos Ya materializado Bendiciones para todos Espero les guste el resultado Que lo compartan Que lo comenten Y que el tutorial De verdad Les ayude Bendiciones para todos Muchachones Vean ese taper Como quedó Ese blowout Vean esa nuca Como quedó Bien limpiecita Bien pulidita Muchachos Como les digo El orden Es la base De todo Respetar los tiempos Del degradado Y bendiciones para todos Y bendiciones para todos Y bendiciones para todos